solidaridad con la revista semana las imágenes de ayer son horrorosas no tienen nada de pacífico irrumpir en unas oficinas en la recepción donde además no solo esta semana sino cantidades de empresas de la manera como irrumpieron los indígenas instrumentalizados la pregunta aquí es quién dio la orden quién dio la orden de atacar el lenguaje de odio del presidente gustavo petro genera que vimos eso que vimos ayer lamentable en la revista semana pero adicionalmente la ministra del trabajo justifica podría pensar lo contrario que son los comentarios que hacen los medios de comunicación que también alientan a que la gente se expresa de esta manera los ataques a la revista semana esto es un veto a la prensa esto es antidemocrático esto es atentar contra la libertad de expresión en nuestro país lamentable y lamentable que el alto gobierno no salga a descalificar ese tipo de actuaciones quien lleva presidenta a los indígenas a la revista semana y quien los libretea sería bueno que supiéramos qué es lo que está realmente pasando sería bueno que nos dijera quién dio la orden pero además las diferentes amenazas que ha recibido la periodista vicky dávila yo creo que es obligación del gobierno de gustavo petro garantizar la vida de vicky dávila como directora de la revista y de todo el equipo de trabajadores y periodistas de la revista semana esto no es un tema menor esto es muy grave muy muy grave rompen las puertas grita hay un vigilante herido 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 herido Gracias.